Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Uff, un episodio que me tiene feliz porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la muerte. Ay, me van a decir, Gaby, ¿por qué no eres una niña normal? No, no soy una niña normal, soy una tanatóloga. Y los tanatólogos estamos hechos de una manera muy especial. Tenemos un humor muy tanatológico, vemos la vida a través de unos lentes diferentes y la verdad sea dicha que quien bien entiende esta profesión, disfrutamos inmensamente de todo porque sabemos que se va a acabar. Así que hoy vamos a hablar de la muerte. Relájense, porque empiezan a oír hablar del tema y se me tensan. Ya los veo. Empezó así como, ay, aquí abajo del cuello, bueno, ya están cargando el mundo, en el estómago a sentir cosas, acomodarse en el asiento y sí, acomódense. Vayan por un tecito, un cafecito, un vaso de agua, nada de alcohol para este episodio, por favor, porque los quiero en sus cinco sentidos para hablar de la muerte. Porque en realidad hablar de la muerte es hablar de la vida. Porque sobre la muerte hay muy poco que decir. Decía un maestro mío, sobre la muerte, nada, denme mi saco y mi sombrero y me voy, porque ya se acabó. Sobre la vida, todo. Pero nada nos mete más en la vida que la muerte. Así que quédense bienvenidos a estos 40 minutos de Resiliencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la muerte. Y qué padre, ¿saben qué padre poder sentarnos un ratito en medio de tanto caos que estamos viviendo con pandemia y todo? No hablar de estadísticas de muertos. No hablar de miedo a la muerte. No hablar de, híjole, todo lo que nos persigue. Sino sentarnos a dialogar un poquito sobre lo que es la muerte y tenerla en un mejor concepto. Porque si algo es inevitable en la vida, es la muerte. Es algo que todos tenemos seguro. Y sin embargo, nunca hablamos de eso, ¿se dan cuenta? Hablamos mucho sobre el dinero y no es seguro que todos lleguemos a tenerlo. Hablamos mucho sobre la pareja y el amor y tampoco hay garantías de que vayas a encontrarlo. Pero la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. Quien no recluye su propia muerte en el futuro lejano a la hora de la muerte, sino que la practica a lo largo de la vida, tiene una actitud fundamental ante ella. Hank Skung. Yo así creo, ¿eh? Yo creo que la muerte tiene que estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Porque la muerte para mí no es esta calaca, esta flaca, la catrina, la que viene y te lleva. La muerte es el yin y el yang. Si hay vida, hay eros, hay tánatos, que es muerte también. Y son dos elementos que dan el equilibrio en la vida. Cuando nos negamos a hablar de muerte, nos negamos a hablar de vida. Porque si tú hablas de un proyecto de vida, tienes que aterrizarlo en un contexto de que tu vida se va a acabar en algún momento. Si no, crees erróneamente que hay más tiempo que vida para llevar a cabo ese proyecto. Y nunca, nunca lo aterrizas. Yo creo que si no le vemos el rostro a nuestro perseguidor, nada más como en las películas de miedo percibimos su respiración, corremos y corremos tratando de huir, pero ahí está pisando nuestros talones, ¡ay, la angustia es enorme! Mi propuesta es detenernos, dejar de correr o de vivir con miedo y entender que la muerte es parte de la vida. Y por qué no, como en el cuento del pato, la muerte y el tulipán, un cuento para niños que me gusta mucho, abrazar la muerte. Abrazar la muerte no pidiéndola. A ver, entiéndanme bien, porque luego ustedes son muy literales. No estoy fomentando el suicidio ni las ideas de terminar con la vida de ninguna manera. Pero abrazar la enfermedad, abrazar la adversidad, abrazar la muerte como parte de algo que sí existe como parte de la vida, como parte de mi realidad. No pelearme con ella, porque es una tontería pelearte con alguien que sabes que te va a ganar. A ver, para quitarlo de en medio, vamos a hablar un poquito acerca de qué hay detrás del miedo a la muerte. Mi hipótesis es que lo que se esconde subterráneo es un miedo a vivir, o más bien que la muerte nos sorprenda sin haber vivido plenamente. Como somos buenos negociadores, pensamos que si la muerte nos concediera dos o tres añitos más, entonces sí cumpliríamos lo que nos hemos planeado. Este vivir con pendientes nos mantiene asustados y en ocasiones hasta paralizados frente a la idea de que haya un final y no tengamos segundas oportunidades. El miedo a la muerte no se presenta solamente en personas que atraviesan un proceso de duelo o situaciones de pérdida. También está activo, de manera como duelo o luto anticipatorio, muy inhabilitante en personas que están como preocupadas porque, ¿qué voy a hacer cuando se mueran mis papás? Gaby, nada más de pensar el día que me corran de mi trabajo, no, yo no sé qué voy a hacer. O el día que se vayan mis hijos, Gaby, cuando se case el último de mis hijos me va a dar algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este miedo nos impide comprender, apoyar, consolar u orientar a otros en momento de desgracia. También no nos permite disfrutar al cien y con profundidad los instantes de felicidad y gozo que tenemos. ¿Han escuchado a personas que inclusive dicen, estoy tan feliz que me da miedo? No me digan que ustedes son una de esas, pero a mi consultorio llegan muchas, que les da miedo que les vaya bien, ni lo dicen. Así cuando le preguntas, ¿cómo te está yendo? Pues ahí vamos, ya sabes, jalando la carreta. Cuando les está yendo espléndidamente bien, pero pareciera que tienen miedo que el destino, el cielo, no sé, el Hades, la teoría del caos, los escuche y entonces diga, ah, a este le está yendo muy bien, órale, nos equivocamos, se nos había escapado, que le vaya mal. O este está peligrosamente feliz, mándale algo para que no esté contento. Les juro que así me lo han dicho. Estoy tan contenta, Gaby, llevo una temporada tan buena que me da miedo. Siempre estamos viviendo duelos anticipatorios, que no tiene ningún fundamento. La vida tiene momentos de luz y momentos de oscuridad. Tenemos que aprender a disfrutar con todos los momentos de luz, saber que van a pasar y que por eso hay que disfrutarlos, pero los de oscuridad también van a pasar. Por eso tampoco hay que sufrirlos tanto y aprender a buscar la luz dentro de la oscuridad, porque les prometo que ahí hay. Les ha pasado que cuando salen, no sé, aún si fueron de campamento a algún lugar o inclusive a alguien a un crucero antes y salía cubierta en la noche y era una oscuridad que sentías que te tragaba. Una cosa negra, 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 pero así sin posibilidad. De repente respiras, tus ojos se ajustan y aún en medio de esa negrura, ves por ahí luces y te empiezas a orientar, porque eso es lo que nos pasa y para eso estamos diseñados, para ajustarnos a la oscuridad. Y me voy a ver, cursi, lo anuncio, pero tengo que decir esto. Si no fuera por la oscuridad, no conoceríamos las estrellas y su brillo. Y yo soy una fanática de las estrellas, que he visto muy pocas veces en mi vida. Lo tengo que confesar. Cuando fui a las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, qué cosa más hermosa en Divisadero. Salí en la noche a un balconcito que tenía mi hotel y me quedé impresionada. Sentí que el cielo se había vuelto un terciopelo negro y alguien había bordado miles de diamantitos ahí para mí. Una de las experiencias más hermosas. Hacía un frío. Me acuerdo que me quedé un ratito viéndolas y me tuve que meter, me acosté y luego dije, no, tengo que volver a salir a verlas. Así que me enrollé en el cobertor y me salí a ver las estrellas. Y hace poco tuve la fortuna de verlas así otra vez en el Gran Cañón. Ay, qué bonito. Qué bonito es dibujarte unas constelaciones en el cielo, sentirlas tan cerca y ver que la oscuridad nunca es tan oscura. Así que no tengan miedo cuando les vaya bien, porque la felicidad o el éxito no es algo que se castigue, como tampoco se tiene que grabar la deshonestidad ni la mentira. Todo pasa simplemente como tiene que pasar, no como quisiéramos que ocurriera. Acuérdense que esa justicia que nos creemos en la mente de que al que es bueno le va a ir bien y al que es malo le va a ir mal, pues no funciona así. A los malos a veces también les va muy bien. El caso es que el fenómeno de la muerte es una realidad humana, no una diversión o perversión de los dioses, ni siquiera una traición de la vida. Es la única promesa cierta que tenemos. Algún día habremos de morir, pero no conocemos el tiempo ni la circunstancia. Así que más nos vale vivir con intensidad y plenitud, asumiendo que cada día pudiera ser el último. No nada más para nosotros, también para nuestros seres queridos. Y ahí es donde se les empieza a poner la piel chinita a ustedes, porque algunos me dicen, mira Gaby, yo no tengo miedo de morir. Yo estoy lista en el momento que me toque, estoy bien. Pero eso sí, tengo mucho miedo a que se mueran mis seres queridos. No tienes miedo a que se mueran tus seres queridos. Tienes miedo a tú sufrir por esa muerte, porque vamos a ser honestos. Siempre lloramos por nosotros. Nunca lloras por alguien más. Lloras por ti que te quedaste sin él o sin ella. Lloras por ti porque ya no lo tendrás. Lloras por ti porque estás asustado en esa nueva situación. Pero en el fondo, en el fondo, sabes que quien muere está bien, porque quien muere deja de sufrir. Ay, a ver Gaby, compruébame eso. ¿Cómo sabes eso con tanta certeza? Estoy poniendo en mi boca las palabras de ustedes. Lo sé porque miren, el cuerpo da lata. Dice mi querida amiga Renata Roa que el cuerpo es un chismoso y siempre te dice cosas. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque el cuerpo tiene hambre, tiene frío, tiene sed, tiene calor, tiene ganas, tiene todo este cuerpo. Entonces, el cuerpo es latoso, sinceramente. Cuando te mueres, te vas a liberar de un cuerpo, especialmente si ese cuerpo estaba enfermo. Ya no estaba a la altura de lo que es tu mente o lo que es tu alma. Y entonces ya no te servía. Porque acuérdense que el cuerpo, por bonito que sea, es un estuche. Y yo sé que ustedes han comprado o les han regalado joyas o alhajas muy lindas que tienen unos estuches preciosos que son unos tamborcitos, que son unas cajitas azules maravillosas que se cierran con un moñito, pero es un estuche. Lo verdaderamente importante es la joya que está adentro, el alma, lo que te hace ser quien eres. Y ese estuche deja de servir. La mente es otra, esa sí nos atormenta. La mente es la que te lleva al pasado y te da depresión, te lleva al futuro y te da angustia, rara vez te deja estar en el presente, se pone a pensar en todas las piezas del rompecabezas que faltan y no solo en las que tiene. Entonces, cuando mueres, la mente se apaga y deja de darte lata. El cuerpo ya no tiene necesidades, la mente se apagó, se libera el alma, que es una energía pura. Por eso, la muerte significa un bienestar también. Cuando es un momento, cuando llega, cuando no deja tras de sí una estela de dolor, ni de hubiera, ni de tanta lástima, ¿no? El alma tiene que irse y ser feliz, ser parte de todo lo que amaba del agua, del mar, del cielo, de las flores, integrarte al universo y ser parte de Dios también. Ese es mi muy particular concepto de qué pasa cuando morimos. Y eso es lo que quisiera que ustedes modificaran. ¿Cuál es su concepto de muerte? Que puedan hablar de la muerte normal, ¿saben? Sin que sea este tema de, ay, espérate, esto ya va a empezar con sus cosas. Y se acomoden y se pongan nerviosos. En las casas tenemos que poder hablar de muerte, porque es también hablar de vida y es decirle a los hijos que no hay temas incómodos o innombrables. No se trata de vivir con angustia la posibilidad de perder a alguien, sino de valorar su presencia a cada instante y nunca, nunca dar por sentada ciertas cosas que, por cotidianas que sean, pueden escapar a nuestra sensibilidad. La madre Teresa de Calcuta, una mujer a la que yo he admirado enormemente, decía que en las cosas ordinarias, de todos los días, había que aprender a amarlas de manera extraordinaria. Y yo lo he visto con mis pacientes. ¿Qué es lo que extrañan cuando muere un ser querido? No extrañan, ay, las navidades, todo un poco les da nostalgia por eso. Pero lo que verdaderamente extrañan era el verlo bajar a desayunar todos los días, el compartir una película juntos, el quedarnos una tarde de domingo en pijama viendo televisión, comer palomitas, salir a caminar o pasear al perro. Las cosas ordinarias, el día a día. Eso, eso es lo que en la ausencia verdaderamente te duele. Esa actitud expectante y temerosa ante la muerte es común en buena parte de Latinoamérica. Es una manera personal de enfrentarnos a situaciones como un diagnóstico médico, decisiones por tomar, dilemas y opciones para el bien morir. En México, específicamente, incluimos un factor de mala suerte cuando algo nos ocurre. Y me acuerdo mucho de mi mami, me acuerdo siempre, por supuesto, pero cuando mi mamá la diagnosticaron con el cáncer de piso de boca, le dijo a su doctora, a su oncólogo, ay, doctor, qué mala suerte que me dio este cáncer, ¿verdad? Y el doctor la volteó a ver, me acuerdo que se quitó los lentes y le dijo, doña Nelly, este cáncer se lo compró usted cajetilla a cajetilla. Mi mamá fue una fumadora empedernida durante 65 años, dos cajetillas diarias, porque dice que desde el primer cigarro que probó a los 16 años dijo, esto es lo mío. Entonces, imagínense, y todavía decía, qué mala suerte que me dio. Creo que así somos, que siempre estamos como culpando a la suerte. ¿Por qué me tocó a mí? Como si hubiera una gran pirinola dando vueltas y de repente cayera, todos ponen, te toca, pones uno, pones dos, así. También hay quien cree que hay como una cuota que tiene que cumplir Dios o la muerte. Y entonces le dicen, ¿por qué no me llevaste a mí en lugar de a él? A ver, si no se trataba que Dios viniera y se llevara a alguien y de casualidad escogió al tuyo. Todos tenemos un destino, una fecha marcada en nuestra genética, en nuestro, así, línea de vida, va a llegar. Pero bueno, seguimos metiendo a la suerte ahí como algo. No nos responsabilizamos de la parte que nos toca asumir frente a la enfermedad. Cuidado, no está en nuestra mano la cantidad de vida, y ya parezco anuncio de bebida alcohólica. En nuestra mano no está la cantidad, pero sí la calidad. La muerte es una graduación asegurada. Desde que cursamos el primer año debemos entender que el aprendizaje y la enseñanza van a tener un fin y que habrá un cierre de este ciclo escolar. Las últimas lecciones que damos las damos desde la muerte, y se reciben a distancia. Ay, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con este tema? ¿Cómo se van sintiendo? Les quiero recomendar bibliografía para este tema, porque no es suficiente que hablemos un ratito de ella y luego lo vuelvan a guardar en el cajón y guarden silencio. La tanatología tiene una intervención en crisis, tiene una posvención cuando ya pasó la pérdida y no has podido recuperar tu paz, pero también una prevención. Todos debemos de leer sobre tanatología, todos, e incluyo a los niños. Los niños a partir de los nueve años, la niña a la que se le vino el mundo encima, que además ahora tiene una presentación en pasta dura que es una belleza. No saben cómo se realzan las ilustraciones y todo, entonces lo recomiendo. Es un regalo hermoso. La niña a la que se le vino el mundo encima. Después está Cómo curar un corazón roto, mi libro, que está en una nueva edición de 10 años de aniversario, y lo pueden identificar en librerías porque arriba tiene un cintillo dorado que dice 10 años, edición especial de 10 años. Oigan, veía yo mi foto de Cómo curar un corazón roto que me tomaron hace 10 años y la de ahora, y Dios mío, cómo han pasado los años. Pero quiero creer, y ya me darán su opinión, que hay cosas que se ponen mejor con el tiempo. Me gusta más mi foto actual, que es una foto de mi querida amiga Blanca Charolet, una fotógrafa extraordinaria que me hizo el honor de tomarme esta fotografía para el libro. Bueno, después sigue Elige no tener miedo, y ese es el libro que tiene que ver con el tema de hoy, porque Elige no tener miedo nos enseña cómo aprender a vivir después de un gran dolor, pero también a enfrentar el miedo a la muerte y el miedo al abandono. Es un imperdible. Luego sigue Viajar por la vida, un consentido de ustedes con el prólogo de Marta de Baile, un libro que nos dice que la vida es un viaje y cómo aprender a disfrutarlo todo porque se va a acabar igual que el viaje. Y también sigue Convénceme de Vivir, mi novela que te reconecta con el sentido de la vida. Tan amada esta novela para mí. Y mi último libro, vamos a decir no el último, nunca seré el último, espero, pero es el más reciente, Tu camino para sanar, que escribo en coautoría con otras tres autoras y amigas, y que ahí está, son 12 pasos para aprender a cuidar de ti. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de por qué nos reímos de la muerte? Yo creo que es una risita nerviosa, pero ahí les va. Los mitos y las tradiciones que tenemos nos colocan siempre en una posición de víctimas frente a lo inevitable. Y la cultura mexicana ha adoptado una postura a veces de burla y risa frente a la muerte, en un afanoso intento de ser nosotros quienes la manejemos y no al revés. La convertimos en una calaverita de azúcar, la hacemos verso, la vestimos de catrina, pero el miedo por ella sigue ahí. Nuestra cultura en general es negadora de la muerte, la trivializa, la pone fuera de nuestros hogares, prefiriendo funerarias en lugar de la sala de nuestra propia casa. Se evita el luto para volver lo antes posible a la normalidad. Y todos los rituales que conlleva están tendiendo a desaparecer más ahora con el COVID y con la fobia social que hay. Ya no queremos reunirnos, ya no queremos ir a dar el pésame, ya no nos presentamos en los panteones. Entonces, esto está como empezando a cambiar. Queremos que a toda velocidad se reanuden actividades, ignorando el profundo valor de la tristeza y su tiempo, porque un duelo hay que vivirlo sin prisa, pero sin pausa. Es un tránsito doloroso en la vida, pero no hay que salir de él a toda prisa. Yo siempre digo que conviene quedarte en la tristeza hasta haberte asegurado que extrajiste significado de ella y que traes consigo la enseñanza, no nada más el dolor. No sabemos cuándo es nuestro último día y por eso nos reímos de ella tratando de que con eso alejemos a la muerte lo más posible. La ponemos en un corrido, la ponemos que es un tipo de música, de canción, donde hablamos de temas pues muy controversiales y difíciles, pero lo hacemos un poco de manera chusca. Hacemos memes, que somos famosos los mexicanos por nuestros memes. A ver, no quiero ser severa y entiendo que si no hay confianza en vivir, en la vida en general, es difícil avanzar. Pero yo creo que tenemos que tener confianza en que llegado el momento, llegado el momento de la muerte, vamos a poder con lo que sea que nos pase, no vivir con este miedo. Y voy a poner el ejemplo de un jugador de fútbol. Cuando un jugador de fútbol se lanza a la cancha, y estoy pensando en una Champions, que son los partidos que yo veo y que me fascinan, se lanzan con todo, van por el balón y yo no veo a ninguno de estos jugadores de sueldos multimillonarios. Que esté pensando, ¿y qué tal que me fracturo? ¿Y qué tal que me lesiono? Como que eso lo tienes que hacer a un lado para poder llevar a cabo bien lo que estás haciendo. Porque el miedo te lo impide, como acabamos de ver en las Olimpiadas con la gimnasta norteamericana, que se retiró e hizo bien, digo yo, porque ella ya estaba sintiendo un miedo. Ella ya estaba con una conciencia de estos twisties que le llaman que ya no sabe si va para arriba, para abajo, dónde está. Y cuando tienes miedo a lastimarte, no puedes tener un desempeño igual. Pues hágan de cuenta que así es la vida. Cuando tienes miedo de que se te va a acabar, de que la vas a perder, estás cruzando la calle con duda, estás haciendo todo mal, porque tienes que vivir con la precaución, pero sin el miedo. Entonces, aprender a vivir es no tener un miedo anticipatorio. Meterte en el aquí y el ahora y pensar que la muerte, cuando sea que llegue, será en su momento lo que más convenga. No se me enojen, porque así es. Yo elijo pensar que cuando alguien muere, la vida lo salvó de algo. No es lo peor que podía haberle pasado, porque hay cosas peores, ¿eh? Perdónenme, las adicciones, la cárcel, las desapariciones o secuestros, uf. Infiernos, sin duda. La muerte, cielo, seguro. Repito esto porque lo considero muy importante. Debemos de vivir con la certeza absoluta de que pase lo que pase, saldremos adelante y que la vida no nos manda nada con lo que no podamos luchar. Pensar así no es darle permiso a la vida de que nos pasen cosas, ni asumirnos como invulnerables ante las penas. Sabemos que las cosas van a pasar de todas maneras, así que es mejor fluir con ellas. Hay quien piensa que ser fuerte es como una maldición, porque parece que entre más fuertes somos, más cosas duras nos ocurren, porque podemos con ellas, ¿no? Y no es así. La fortaleza emocional es una herramienta más con la que contamos, pero no nos predispone a ser víctimas de más pesares. Fuertes y débiles tendrán que darle una respuesta a la vida llegado el momento, así que mejor, pues, seamos fuertes. Vamos a hablar si hay alguna vacuna contra el dolor. Híjole, eso está interesante, pero no la hay. Ay, qué rápido le esponcha el globo. No la hay. Pero saber te prepara para cuando ocurren las cosas. Ahorita lo único que se me ocurre como vacuna sería no sentir. Y no sentir sería tan triste que para qué vivir. Si yo me pongo unos guantes de cirujano y a partir de ahora no acaricio a ningún niño, sabes que no me vuelvo a acercar a mi perro, porque claro, me va a doler cuando se muera, ¿no? Entonces, ¿para qué lo quiero? Y me voy desapegando de mi marido, de mis hijos, de mis amigas, de todo, de mis usuarios, de la gente que me sigue en redes y en este podcast. Pues, porque algún día los voy a perder. Pues, qué triste, porque estoy perdiendo los antes. Yo los estoy empujando a que se vayan de mi vida haciendo eso. Mejor los quiero, siento, los amo, me involucro. Y no sufro desde ahora, porque no se sufre en abonos. Lo que sufra ahorita no me lo van a descontar cuando en realidad ya no estén en mi vida. Cuando me toque sufrir, sufriré. Pero ahorita me toca disfrutar. Así que voy a disfrutar sin freno de mano. ¿Qué nos puede ayudar mucho para prepararnos y saber sobre la vida y la muerte? Mis conferencias. Tengo 11 conferencias en línea. La verdad, hoy las quiero más que nunca, porque eran conferencias grabadas con público en vivo, preguntas y respuestas, que claro, ya está volviendo, ¿eh? Ya está volviendo el tema de presencial y estoy feliz. Ya he tenido algunas este año y eso me pone sumamente contenta. Y vienen más fechas. Viene Arizona, porque voy a estar en Phoenix. Viene El Paso, Texas. Viene Aguascalientes. Ay, viene San Luis Potosí. Van a ver. Ahí viene. Y ya saben que en mi página de internet, gabitanatologa.com.mx, pueden ver mi calendario con las próximas conferencias presenciales que tendré. Pero estábamos hablando de las conferencias en línea. Son 11. Todas ellas duran dos horas. Solamente hay una, la de Buscas Pareja, que dura una hora. Y hay títulos como ¿Es posible la felicidad después de la muerte de un hijo? El viaje de la vida. Convénceme de vivir. También está la pérdida como camino de crecimiento. Caer hacia arriba, que es como voltear la pérdida para capitalizarla a tu favor. Métanse a ver los títulos que hay. Y ahí mismo está mi diplomado en línea, que todavía pueden ser parte de esta segunda generación 2021. Gabitanatologa.teachable, que se escribe teachable, punto com. Gabitanatologa.teachable, punto com. Entre más me involucro en mi trabajo y me acerco a la muerte, más la respeto. Y mayor y más intenso es mi compromiso con la vida, ¿saben? No me he vacunado contra el dolor. No existe tal inoculación. Y asumo, como parte de mi responsabilidad profesional y social, ayudar a que la muerte deje de ser tabú para la mayoría de la gente. La única prevención posible es abrir un espacio de educación sobre la muerte y reflexionar acerca del tema como lo estamos haciendo en este podcast, que finalmente todo viene siendo la otra cara de la vida y por ello parte fundamental de la misma. Con la muerte podemos hacer muy poco, como decía mi maestro. Es inevitable, irreversible y absoluta. Pero sobre la vida es posible todo. Y no debemos permitir que por miedo a que se acabe, no la disfrutemos en todo su potencial y no nos responsabilicemos y comprometamos con nuestros procesos. La muerte de un ser querido es por mucho la experiencia más profunda, emocionalmente hablando, que podamos experimentar. Lidiar con la profundidad y el tiempo de duelo que le sigue es sin duda un reto doloroso y perturbador en nuestras vidas. En mi libro de Elige no tener miedo, utilizo una frase que escribí y que me gusta mucho. Tu ausencia rebasa mi capacidad de entender la vida. Y así es. Tenemos miedo a perder la independencia y la autosuficiencia cuando alguien se va. Tenemos mucho miedo a la soledad de la muerte, porque, pues, la mayoría de nosotros morimos solos, morimos sin alguien que esté acompañándonos. ¿Y qué tan duro puede ser esto? A ver, analicemos un poquito la soledad de la muerte. ¿Quién les gustaría que estuviera con ustedes en el momento de su muerte? A lo mejor muchos me contestan que nadie, porque no quieren hacerlos pasar por eso, sin saber que los estarían privando de uno de los privilegios más finos que tiene la vida, acompañar a alguien en el momento de su muerte. Otros contestarían que quieren que estén sus seres queridos, su pareja o Dios. Y es curioso ver que nadie de ustedes me diría que pondrían ahí a su jefe o al dueño de la empresa para que trabajan, ni al jefe de gobierno de su país. Sin embargo, ¿cuánta energía le dedican a estas personas? Tienen unos reflectores muy grandes puestos hacia ellos. Si queremos que nuestra familia nos acompañe hasta el último aliento, pues debemos dedicarles calidad de tiempo ahora, cultivar amistades, alimentar a la pareja, ya que de otra forma probablemente ya nos hayan abandonado cuando llegue el día de nuestra muerte. La muerte nos confronta con cómo estamos viviendo la vida, y parte del miedo que sentimos por ella es que a veces no tenemos la satisfacción del deber cumplido. Siempre está como el debí de haber más, el pude haber hecho más, el sentir celos por lo que hacen otros. ¡Uy! Y esta frase me va a llevar a la recomendación de la película de esta semana. Amo con locura la película que les voy a recomendar. Se llama Amadeus, y es una película ganadora de ocho Óscares. Ya saben que hay una página que pone y califica las películas que es I'm Dubu, I'm Dubu, y ahí tiene 8.3 de calificación. Es una película de 1984, dura dos horas cuarenta minutos, y es la vida de Mozart, pero contada por Salieri, que era un compositor de la corte, que asegura haber sido él quien mató a Amadeus. Y estar muy enojado con Dios por su falta de talento, la falta de talento propia. Esos celos, esa envidia que tenía por Mozart, lo lleva a muchas cosas que no voy a espoilear la historia porque es maravillosa. ¿Pero por qué la recomiendo justo en el capítulo en el que estamos hablando de la muerte? Porque la muerte aquí es un personaje. Mozart tenía mucho miedo de la muerte, tenía mucho respeto y miedo por su papá también, pero aquí cuando él compone su última obra, un requiem, una música para un funeral, piensa muchísimo en la muerte y la muerte está llegando a su vida también, pues por muchos excesos, desvelos, mala alimentación, en fin, una vida con una poca disciplina, mucho talento, pero poca disciplina. La muerte lo persigue de alguna manera, y la muerte es el alivio que a lo mejor algunos tienen y que otros, como Salieri, todavía no alcanza a tener. Súper, súper profunda esta película que parece vestida de mucha comedia, de risas y, desde luego, de extraordinaria música. Así que se las recomiendo. Y gracias a ustedes que siempre me están recomendando también películas para ver. Ya voy avanzada viendo algunas y, bueno, cada vez que tengo unos un ratito libre, ya saben que esta es una de mis grandes pasiones, sentarme con la familia a ver una buena película. Y vamos a la sección que les gusta mucho a ustedes, que es Ustedes hablan y yo los escucho y les respondo. Antes de ir a lo que me escribió esta, esta, bueno, pues seguidora del podcast y que se lo agradezco enormemente, quiero, por favor, decirles que recuerden que están a la venta mis duelarios, que son estos cuadernos, estos journals, que son cuadernos de trabajo para ir elaborando tu duelo. Por eso se llama duelario, es un diario de tu duelo. Hay duelario de mamá, duelario de papá, duelario de pareja, de hijos y de mascota, que también es una pérdida muy importante. Ya me han dicho mucho, Gabi, porque no hay de hermanos, lo va a haber. Va a haber de hermanos y de abuelos, pero espérenme tantito que ya ven que ando en todo, entonces está difícil, pero lo voy a hacer. Y están disponibles en Amazon México y en Mercado Libre. Perdónenme, pero todavía no están en el extranjero y probablemente no lo estén, porque uno de mis objetivos es mantener bajos los costos de los productos, de mis libros, de las cosas que saco. Y a veces mandarlo al extranjero me sale muy caro y tendría yo que elevar el costo y no quiero. Pero lo que sí tengo para conseguir en Estados Unidos y Canadá es mi kit de acompañamiento para el duelo, que está en México, en Amazon y Mercado Libre, y está en Amazon Estados Unidos también. Grief Support for the First Weeks of Grief. Lo pueden encontrar como kit de acompañamiento para el duelo, o Grief Support, o pongan alguna de estas palabras claves para encontrarlo en Amazon, y ahí está. Son 80 tarjetas a manera de oráculo para tener una diaria, es una reflexión, una actividad, un pensamiento que te va apuntalando y te acompaña en el duelo. No importa que tu pérdida no haya sido reciente. Así que ahí está. Todo eso es Gaby Tanatóloga, todo eso es la pasión de lo que hago por ustedes, con muchísimo respeto a su dolor y con mucho compromiso a, bueno, pues a esta profesión tan hermosa que me heredó Elizabeth Kubler-Ross. Hola Gaby, gracias por ser parte de nuestras vidas. Tus palabras son reconfortantes para nosotros. Eres en definitiva un ser de mucha luz. Te escribe, y no voy a decir su nombre, es anónimo, y quisiera, por favor, pudieras darme una ayuda. Mi pareja perdió a su mamita hace tres meses. Ella tenía un cáncer muy avanzado. Pero lastimosamente el COVID terminó con su vida. Él ha sido siempre un excelente hijo y daba la vida por su mamá. Ella era todo para él. Ahora está enfrentando su duelo y ha sido muy difícil. Hace unos días nos enteramos que vamos a ser papás, pero él me dice que no está preparado para tener un bebé, ya que el duelo por su madre es demasiado duro y muy reciente. ¿Qué consejo podrías darnos? Te agradezco demasiado. Ay, mi niña. Primero que nada, te felicito porque van a ser papás. Y la vida siempre se celebra, por supuesto, y no hay que olvidarnos de eso. Ya había yo hablado de que cuando decimos era todo para mí, es una expresión equivocada. Porque si alguien es todo, tú eres nada. Te quedas en la nada. Y ese es el sentimiento que tenemos cuando alguien muere. Pero no es así. La verdadera manera de honrar a una madre es seguir con su legado y seguir adelante. No extinguirte porque ella te dio la vida para que la vivas, no para que se la ofrendaras cuando ella no estuviera. Entonces, sé que él se siente muy mal ahora y para eso te recomiendo el libro de Cómo curar un corazón roto. Que acuérdense que todos mis libros están en iBook, en Kindle, en audiolibro. Ahí lo pueden encontrar en Amazon, todo. Para que pueda apoyarse en él, desde luego. Pero también tranquila. Estás angustiada porque él no se siente preparado para ser papá. Se juntaron dos grandes cosas en su vida. Luz y oscuridad, como hablábamos al principio. Y a veces tienes que mantener lo negro negro en tu vida y lo blanco blanco. Porque si lo revuelves todo, todo es gris. Y el nacimiento de un hijo siempre será una parte muy blanca en nuestra vida. Y la ausencia de alguien, la muerte de alguien, será algo negro. Puede vivir su duelo y llorarlo. Y puede vivir con mucho gusto la llegada de su bebé. Nadie, mi niña, nadie se siente preparado para ser papá. Créeme lo que cuando te dicen que lo vas a hacer, sientes, como el título de mi libro, que el mundo se te viene encima. Pero dile una cosa de mi parte. Dile que sí está preparado para ser papá porque sabe amar. Y haber sido tan buen hijo y haber querido tanto a su mamá y seguirla queriendo, eso ya lo habilita para ser un buen papá. Así que les deseo mucha suerte. Ay, gracias por escribirme. Gracias a todos por escuchar este podcast que hago con tanto, tanto cariño. Ya estamos próximos al cierre de esta segunda temporada. Si ustedes quieren, vendrá una tercera. Así que háganmelo saber. Y las maneras en que pueden hacérmelo saber, bueno, es uno, suscribiéndose a este podcast para que yo vea que son muchas las personas que lo siguen, poniéndome sus comentarios, calificándolo. Ya ven que salen estrellitas, califíquenlo. Porque esa también es una manera de que otras personas puedan encontrarlo rápidamente si ustedes lo califican. Así que gracias por seguir después de la pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Me encuentran en todas mis redes sociales como arroba gabytanatóloga, siempre cerca de ustedes. Paz y bien para todos. Gracias. 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 Gracias.